Hola y en esta ocasión te traigo un agua refrescante deliciosa e increíble para nuestra gastritis que la restaura día a día puedes tomarla como agua de uso o como agua fresca y la puedes endulzar con lo que tú gustes desde cualquier endulcorante stevia hasta azúcar o lo que a fresca bien es un agua restauradora del sistema digestivo que te va a encantar y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo aproximadamente dos litros de agua tengo van a ser dos tazas de col morada lavada y desinfectada el jugo de dos naranjas hielos al gusto y edulcorante o azúcar a tu elección y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso y vamos a rebanar nuestra col morada aproximadamente dos tazas y medidas con mi taza medidora aquí en esta taza medidora equivale dos tazas y bien vamos a extraer el jugo de dos naranjas y bien vamos a extraer el jugo de dos naranjas perfectamente aquí tenemos ya nuestra col lavada y desinfectada y vamos a extraer nuestro jugo de dos naranjas y bien vamos a extraer el jugo de dos naranjas y bien vamos a agregarle este tazas y y con la misma agua vamos a licuar y bien colamos nuestra agua agregamos nuestro sobrante a la licuadora con nuestra nueva corte la segunda parte que tenemos de este lado y volvemos a licuar colamos agregamos el jugo de naranja y el resto del agua y le agregas el dulcorante de tu gusto el que desees, stevia, esplenda o azúcar natural ahora ponemos unos hielos servimos y vean que exquisita agua nos quedó y vamos a probar esta delicia mmmm super energética y yo soy Gaby Light espero que sigas viendo mis videos te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas super super saludables te recomiendo muchísimo esta agua exquisita super refrescante hasta pronto y gracias y te veo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!